Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir acerca de este estilo de hacer fotografía llamado flat lay. Es una tendencia que las bloggers utilizan muchísimo. Este tipo de fotografía se utiliza para contar una historia y lo mejor de todo es que lo puedes hacer en cualquier parte. No necesitas ser profesional y no necesitas tener el equipo del mundo, el más profesional, digamos. Lo único que necesitas es creatividad, un iPhone y luz de ventana. Encuentra una superficie que te llame la atención. En mi caso, compré una película adhesiva en Amazon de mármol blanco. Añade textura. Utiliza colores y formas para agregar interés a tu imagen. En mi caso, esta palmera seca es ideal para lo que quiero proyectar. Ahora, pon atención en la composición. Acomoda cada uno de los objetos de la mejor manera. Ya llegó el momento más divertido, la edición. Utiliza filtros de tu agrado. Yo recomiendo la aplicación Vizco. Juega con los distintos filtros que esta aplicación te ofrece. Agrega exposición si tu foto tiene poca o mucha luz. Incluso puedes modificar el contraste para crear dimensión. Recuerda que las fotografías que carecen de negros, tienden a verse planas y aburridas. Ya que termines de editar, guarda tu foto en el carrete de tu celular. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, hacer este tipo de fotografías requiere muy poco y realmente te puede ayudar bastante. Lo único que sí te recomendaría es que fueras a Home Depot y compraras alguno de los azulejos o hojas con diferentes superficies para poder hacer miles de millones de fotografías así. Y bueno, si te gustaron estos tips, yo te invito a que te suscribas a mi canal porque estaré compartiendo muchísimos más tips. Nos vemos hasta la próxima.